En el cedro vamos a estar ahí entonces En tejeras están por la quebradita Vamos con rumbo a Chimis Montaña A una expedición Ahora empieza lo bueno Todo eso que nos comimos ahora papá Esta demanda la vamos a Gracias Bueno Seguimos con la cámara viajera Vamos para el sector de Chimis Montaña Con un grupo de amigos aquí del ICF Conjunto con Mapance Empezamos a ver ya Lo que se encuentra en el camino ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Limbo? Si ¿Estás hermosa o? Muy bien Seguimos Seguimos Apenas vamos comenzando a subir para cedros Y el corazón empieza a palpitar Ahí vamos Con el corazón un poco acelerado Pero vamos rumbo a Chimis Montaña Con el propósito de documentar un poco Acerca de Todo lo que sucede Dentro de la zona núcleo Compartir con ellos experiencias Tradiciones Bueno Nos sonrisa Martita Jajaja Solo para abajo Aquí ya es Estamos entrando ya a Río Negro El famoso Puente Copantle Si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un avis guatemalense Bajando la tranca de Río Negro Que conduce hacia Río Negro directamente Pueden observar el avis guatemalense Más adelante va a ver unos bien bonitos, pequeños ¿Lo quieres ver? ¿Correcto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!